Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por compartir esta segunda sesión del panel de discusión Desastres Más Allá de la Respuesta. Nuevamente, a nombre del doctor Manuel Suárez Lastra, nuestro director del Instituto, quien se encuentra aquí con nosotros, les doy la más cordial bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con la misma dinámica del panel anterior, el cual va a estar constituido por tres secciones. Les repetimos nuevamente. La primera, que es una pregunta a cada uno de los panelistas, seguida por un bloque de preguntas y respuestas, tanto del público aquí presente como los que nos siguen en línea, para finalmente compartir alguna reflexión de manera personal por parte de todos los panelistas con ustedes. Antes de iniciar formalmente, quisiera mencionar, por si no se han dado cuenta, que contamos en este auditorio con dos accesos, que se encuentra del lado izquierdo y el derecho, así como la salida de emergencia, que es la puerta gris, que se encuentra del lado derecho. El punto de reunión, usualmente uno de los puntos de reuniones, se encuentra aquí afuera del auditorio, pero dada la cantidad de personas, se recomienda salir hacia el estacionamiento, el cual no se encuentra muy lejos del auditorio. Esperemos que no sea el caso, que tengamos que salir, pero es importante conocer los sitios en los que nos encontramos, como recordamos bien el ejercicio que el doctor Urbina trabajó con nosotros en el panel anterior. Bueno, voy a dar la bienvenida a todos nuestros panelistas. El doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, bienvenido Hugo. Se encuentra también con nosotros el doctor Víctor Magaña Rueda, investigador del Instituto de Geografía. La doctora Xoli Pérez Campos, que ya todo mundo la conoce, es jefa del Sismológico Nacional e investigadora del Instituto de Geofísica. Nos encontramos también hoy, no solamente con expertos de nuestra querida Máxima Casa de Estudios, sino también de otros expertos que han sido pioneros en el estudio de los desastres en México, en instituciones líderes, en su perfil. Y tengo el gusto de darle la bienvenida a Jesús Manuel Macías Medrano, geógrafo, ahí ya estoy presumiendo también, también universitario. Él es investigador en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Me es muy grato presentarles también a la doctora Ana Rosa Moreno, de la Facultad de Medicina, experta en comunicación de riesgos. Nuevamente darle la bienvenida al maestro Javier Urbina, de la Facultad de Psicología, exdirector y profesor de la Facultad de Psicología. Y por supuesto a nuestro querido colega y amigo ya de los desastres desde hace muchísimos años, Sergio Puente Aguilar del Colegio de México. Muchas gracias Sergio por estar con nosotros. Contamos también con la maestra Oralia Oropesa Orozco, investigadora del Instituto de Geografía. Y cerramos con broche de oro, bueno en realidad todos son grandes expertos y me siento muy contenta de que estén todos con nosotros. El doctor Gerardo Suárez, ex coordinador de la investigación científica e investigador del Instituto de Geofísica. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestra primera ronda de preguntas y abordaremos primeramente la parte sismológica, la parte de la amenaza. Tenemos que recordar que si queremos entender el riesgo de desastre, es fundamental tener en cuenta que hay tres partes fundamentales, o tres aspectos fundamentales, que son la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces vamos a iniciar con algunos aspectos relacionados con la amenaza, aunque si se dieron cuenta desde nuestro panel anterior, las preguntas están realizadas de una manera que tratan de tener una visión integral, porque no podemos resolver las amenazas solamente desde una perspectiva, sino que tenemos que transitar hacia un enfoque no solamente multidisciplinario, sino también transdisciplinario, que es fundamental para poder entender los riesgos de desastre. Entonces iniciamos con Hugo Delgado. Hugo, desde la perspectiva geológica, geotécnica y por supuesto vulcanológica, existe una caracterización de los materiales que constituyen la cuenca de México, que nos permita realmente conocer la dinámica de la significidad, por ejemplo. ¿Qué nos hace falta? Hay estudios que hacen falta, con ese conocimiento podemos llevar la ciencia a la práctica más allá del sistema de alerta. ¿Qué nos dices? Mira, bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. La pregunta es muy interesante porque en realidad ha habido muchos avances en el conocimiento del entorno geológico de la ciudad y en general de la cuenca de México, pero no es suficiente, falta muchísimo por aprender y yo diría en dos aspectos que son fundamentales, uno que es la parte científica, es decir, el conocimiento de la estratigrafía, pero esta estratigrafía relacionada con los procesos que han generado los depósitos que encontramos en la región de la cuenca de México. Hay un avance muy importante, particularmente por el grupo del ingeniero Federico Mocer, que ha hecho una caracterización desde el punto de vista geotécnico, sin embargo no es muy conocida y de todas maneras esta información, si bien es importante, no tiene el contexto o la correlación con todos los fenómenos que han ocurrido a lo largo del tiempo en la cuenca y yo diría que lo que hace mucha falta es, uno, enfatizar muchísimo más en el área de la acumulación de conocimientos de la estratigrafía de la cuenca, pero también formar y entrenar grupos, más grupos en el área de la geotecnia, porque precisamente la región, particularmente en la Ciudad de México, juega un papel sumamente importante el conocimiento de cómo están distribuidos los materiales y cuáles son sus resistencias. Hoy en día uno de los problemas más importantes que se están preguntando arquitectos e ingenieros civiles, es cómo recomendar o qué recomendarle a la gente para la reconstrucción, ya que las zonas más afectadas en Xochimilco, Cláhuac, etcétera, en el oriente de la ciudad, la región está sumamente afectada y por esa razón es muy importante saber recomendar cómo reconstruir. Las construcciones en el estilo tradicional no pueden ser llevadas a cabo de la misma manera. ¿Y qué nos dices en relación a cómo, de manera adicional al establecimiento de sistemas de alerta temprana, cómo podemos traducir el beneficio del conocimiento a la práctica? Bien, obviamente todo comienza con un proceso dentro del área de la ciencia básica que necesitamos conocerla y este conocimiento básico que necesitamos incrementar necesita traducirse en esta parte que es la ciencia aplicada, que es en general la parte de la geotecnia. Si nosotros tenemos un mejor conocimiento en ambas áreas, al final de cuentas podemos realmente reconocer las características que tiene el terreno para poder llevar a cabo la planeación urbana. Ahora bien, en términos de alertamiento temprano, es muy importante también reconocer las zonas por donde están atravesando las diferentes ondas sísmicas, desde las zonas sismogénicas, es un aspecto en otra escala, en otra dimensión, pero es fundamental, hablando de volcanes, reconocer el efecto que tienen los cuerpos magmáticos a profundidad, que generan zonas de atenuación para las diferentes ondas sísmicas y esta distribución de estos cuerpos magmáticos a profundidad, si permiten ver cuáles son precisamente las áreas, digamos, de atenuación alrededor de la Ciudad de México y esto puede ayudar en el mejor conocimiento de las afectaciones dentro de la cuenta. Bueno, sin duda tienen una labor titánica todavía por delante para poder contribuir de alguna manera a la gestión integral del riesgo de desastre. De hecho, sí, de hecho, bueno, hay mucho más que hacer. Quiero decir que, repito, hay mucha información que existe y hay mucho trabajo, pero hay tanta información con tanta construcción que se ha desarrollado, particularmente en las últimas dos, tres décadas, que esa información no la hemos podido traducir todavía en un conocimiento nuevo. Se han hecho muchísimos pozos, muchísimos reconocimientos del subsuelo y esa información, si bien ya se ha de alguna forma procesado para los fines específicos que se hicieron, hace falta todavía retomar toda esa información y todas esas muestras para reconocer de mejor manera lo que tenemos debajo de nuestros pies. Gracias, Hugo. Y ahora pasamos con la doctora Scioli. Bueno, ya en las noticias, en todos lados ha sido claro, aunque a algunos se les olvida todavía, que los sismos no se pueden predecir y por ello precisamente es muy importante su documentación. Me va a permitir leer literalmente cuál es la misión del Servicio Sismológico Nacional. Registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, promover el intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional, siendo, además de esta misión, la visión ser un referente nacional e internacional del registro de la actividad sísmica, así como de la difusión y divulgación de la información sismológica. A mí me parece que la complejidad de la sismicidad de México seguramente los tiene muy ocupados, no solamente a los sismólogos que están incorporados al servicio, sino a todos los sismólogos de la UNAM y de otras instituciones. Es realmente posible que el sismológico genere la información adecuada y pueda hacer esa tarea de difusión y divulgación. En realidad es un reto bastante grande y quisimos dejarlo plasmado en la misión y en la visión porque creemos que es fundamental. De hecho, ya lo comentaron en la sesión pasada, cómo hay muchos mitos en torno a la sismicidad, poco conocimiento en torno al fenómeno, cómo nos dejamos llevar como población y sociedad ante ellos y hacemos más caso de esos rumores que de lo que la ciencia nos está diciendo. Entonces, el reto está y es necesario que alguien tome esa acción. A nosotros nos gustaría hacer ese referente de difusión y divulgación, pero nos hemos visto rebasados por la actividad. Entonces, hay varios componentes en el servicio sismológico que van desde la parte técnica hasta la parte ya de divulgación. Y al principio, en estos últimos tres años, nos hemos enfocado a la parte técnica, a resolver primero cuestiones de operación y de poder publicar rápidamente la localización y la magnitud de los sismos. Y hemos dejado un poquito rezagada la parte de difusión y comunicación. Y ahí el otro reto es la parte de difusión y comunicación de estos fenómenos. No es cosa trivial, necesita un buen sustento y un buen programa de comunicación. El uso del lenguaje es muy importante para que después pueda ser permeado por la sociedad. A veces, como sismólogo, como científico, se nos olvida y usamos los términos que de pronto no permean en la sociedad. Y somos demasiado estrictos en nuestro uso del lenguaje y lo cual no ayuda tampoco para la comprensión. Entonces, sí nos hace falta en esas herramientas, nos hace falta las personas idóneas que puedan hacer esta comunicación, pero sí consideramos que debe ser una de nuestras misiones y nuestra visión, porque si aquí nosotros estamos generando la información que lleva al público a conocer qué es lo que está pasando en términos de sismicidad, pues también debemos ser generadores de esa comunicación y de ese fomento en la cultura sísmica de nuestra sociedad. Entonces, es un reto muy grande y vamos a empezar a atacarlo, pero sí producir el material no es rápido y menos con los recursos que tenemos. Claro, bueno, uno de los problemas fundamentales de la ciencia es que no hay estrategias integrales de comunicación, de divulgación y eso aplica no solamente para la sismicidad, hablemos de volcanes, de huracanes, aspectos poblacionales, de territorio, percepción del riesgo, todo absolutamente. Yo creo que hay que reflexionar acerca de que aunque nosotros tenemos la buena intención y el gusto de poder transmitir ese conocimiento a la población, también es un proceso complejo que requiere no información homogénea, porque tenemos una sociedad que está integrada por diferentes poblaciones y estamos hablando de la información que se va a generar, por ejemplo, de los sismos para los niños de la primaria, no es lo mismo que para las autoridades, las universidades, etcétera. Y es algo que requiere financiamiento personal, tiempo y sobre todo que sea un proceso continuo, porque recordemos, pasa algo, algún huracán o alguna cosa y se bombardea de información que además a veces no es completa, de un aspecto en particular, pero olvidamos que esa divulgación de la ciencia debe de ser un proceso continuo y es como tú señalabas, Sholi, es un gran reto que necesitamos seguir abordando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro otro sismólogo, Gerardo Suárez. Regresando a los famosos sismos de septiembre, me llama la atención que, por ejemplo, el sismo del Golfo de Tehuantepec de magnitud 8.2, que como recordamos ocurrió el 7 de septiembre, tuvo una profundidad de 58 kilómetros, mientras el de Puebla-Morelos de magnitud 7.1 del 19 de septiembre tuvo una profundidad de 57 kilómetros. Esa profundidad es indicativo de que está ocurriendo algo en esa zona de ruptura de las placas, es posible que se puedan generar más sismos en las áreas, en el área comprendida entre ambos epicentros. Si bien ya sabemos que los sismos no se pueden predecir, ¿qué recomendaciones harías a la población y a las autoridades en caso de que consideres que hay una potencial actividad en esta zona? Bueno, Graciela, muchas gracias, antes que nada, por la invitación a esta mesa de trabajo. Ciertamente resulta intuitivamente, como muchas otras cosas, atractivo el pensar que hubo un sismo en el sismo de Tehuantepec y unos dos semanas después, o diez días, doce días después, hubo otro temblor en otra parte del país. Pero ambos, como hemos insistido los sismólogos, Sholi sobre todo, mi colega que le ha tocado una dura carga de trabajar con la prensa en ese sentido, han explicado que no son en el contacto entre las placas. O sea, los grandes sismos mexicanos a lo largo de la costa del Pacífico, al igual que en Centroamérica, en Chile y en otros lugares del mundo, ocurren en la zona donde la placa oceánica, en este caso la placa de coco, se mete por debajo de la placa de Norteamérica, casi casi como un mantel que jalamos abajo de una alfombra, de una alfombra que jalamos abajo de una puerta. Este no fue así, este fue en el interior de la placa ya que había penetrado y lo mismo sucedió con el 19 de septiembre y como son a la misma profundidad aproximadamente, pues sí es atractivo pensar que tal vez haya alguna relación. Sin embargo, algunos de mis colegas y en diferentes lugares se han hecho estudios de lo que se llama transferencia de esfuerzos, es decir, donde hay una ruptura, una falla geológica, una gran falla como fue la del temblor de Tehuantepec el 7 de septiembre, puede provocar una carga de energía en las zonas cercanas y no se observa esto. Una analogía que yo doy algunas veces para esta transferencia de esfuerzos es cuando se les rompe el parabrisas en su coche, ustedes van manejando, pum, se rompe el parabrisas con una piedrita y saben que irremediablemente esas fracturas que se dieron, hay un esfuerzo en los límites de esas fracturas que se van a ir propagando y gradualmente se van extendiendo. Pero aquí la distancia es muy grande y los cálculos que se han hecho, que ya no son tan preliminares, muestran que realmente es difícil que haya una correlación, simplemente la naturaleza opera de esa manera. No podríamos de ninguna manera afirmar que hay una reactivación de sismos en el interior de la Tierra, pero de igual manera, y esta es la parte difícil de que como sismólogos somos como alambristas, de un lado no podemos caer en decir no se preocupen, no pasa nada, ya pasó lo peor, vinieron dos grandes temblores, hay que esperar otros treinta y tantos años, no podemos decirlo. Y por otro lado no podemos caer en el tremendismo, del otro lado de decir que hay posibilidades de que venga un gran temblor y que es altamente posible. Yo creo que simplemente hay que aceptar que los sismos son como la lluvia, en este país llueve y lloverá siempre, vivimos en una zona sísmica y habrá sismos siempre. Y no ocurren, lamentablemente cuando también se ha manejado, con periodos de retorno de treinta y tantos años, como sucedió entre 57 y 85, entre 85 y 2017, no sucede así. Entonces simplemente tenemos que estar atentos, tenemos que estar conscientes que vivimos en un país sísmico y creo que no solo la Ciudad de México, porque hemos sido un país sumamente centralista, siempre pensar en el peligro y en el correspondiente riesgo sísmico de la Ciudad de México, sino también en muchas otras ciudades que están sujetas a actividad sísmica, de eventos que no son muy frecuentes, como el del 19 de septiembre y el del 7 de septiembre, que son eventos poco comunes, pero que no son sismos que no hayan tenido precedentes. Hay precedentes para ambos, hay sismos muy similares para ambos y simplemente tenemos que estar preparados. Y yo decía la vez pasada, pues tenemos que tener una cultura de protección civil antes que cualquier otra cosa y tenemos que construir adecuadamente. Y en esto también vuelvo a repetir algo que se dijo en la mesa anterior, que hay muchísimas ciudades en nuestro país, grandes ciudades, no estoy hablando de pequeños poblados que no tienen un código propio de construcción y reglas complementarias que reflejen la situación sísmica, la situación de suelos y el tipo de edificación fundamental que existe en ellas. Y creo que en esto tenemos que avanzar independientemente de las limitaciones políticas que pudiésemos tener para que los municipios, con base en la libertad que tienen de definir el uso territorial, que incluye la reglamentación sísmica, hagan lo que tienen que hacer. Sí, el punto que tocaste y que también comentaba con nosotros Arturo Iglesias en el panel anterior es esa tensión diferencial que tenemos, ese centralismo, ¿no? Todo lo que ocurre en la ciudad tiene mayor relevancia que lo que ocurre en los estados cuando en realidad tuvimos oportunidad de presenciar, ya sea directamente los que fueron a apoyar o a través de imágenes y videos en los diferentes medios, las condiciones en las que estaban las poblaciones sin ninguna, sin atención alguna por parte de las autoridades. Eso y en relación con lo que comentas de la sismicidad, Gerardo, me recuerda la urgencia que habíamos comentado en una de las sesiones del Comité científico de asesores del CENAPRED acerca de la urgencia de establecer comités regionales, científicos regionales, porque al final de cuentas, bueno, me da la impresión que la mayor parte de los sismólogos, y ustedes me corrigen si no estoy en lo correcto, la mayoría de los sismólogos están en la UNAM o en la Ciudad de México, o yo creo que inclusive en la UNAM, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la parte de la coordinación científica considerando las capacidades que hay o que puedan generarse en los estados para que podamos tener una atención homogénea en todas las regiones del país? No solamente desde el punto de vista de la amenaza, por supuesto, pero ahorita hablando de la sismicidad, con qué información se cuenta en los diferentes estados, etc. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, por favor. Gracias. Bueno, yo uso para tomarlo como ejemplo de la interacción entre los científicos y las autoridades, de nuevo regreso al tema de los reglamentos. Aquí tenemos el municipio libre, o sea, el municipio es libre y soberano de tomar sus propias decisiones, y muchos de ellos, primero, no tienen la capacidad técnica, ni tienen la capacidad económica, y tal vez ni el interés de generar su propio reglamento de construcción. Y lo voy a tomar de nuevo como un ejemplo. Los europeos lo han resuelto bastante bien, con mucha creatividad. Ellos tienen una serie de normas generales, que se pueden aplicar posteriormente a diferentes situaciones y ambientes geológicos. Yo creo que eso es algo que tal vez dentro del comité deberíamos tratar de empujar, porque no vamos a cambiar la constitución, el municipio libre es una de las partes, funcione o no funcione, cada uno tendrá sus propias dudas dentro de su corazón, pero es uno de los principios básicos de nuestra constitución política, y no vamos a cambiar el hecho de que ellos sean quienes regulen su territorio. Pero yo creo que podemos seguir el modelo europeo, en donde tienen un reglamento general que sienta las bases para diferentes zonas sísmicas de cómo deben hacerse las construcciones, cuáles deben ser las normas complementarias, que ya dicen en detalle cuántos estribos se ponen, a qué distancia y todo lo demás, qué es lo que falla, y por eso se caen edificios, y adaptarlas a las condiciones locales. Y yo he puesto como ejemplo dos grandes sismos. Uno de los sismos más grandes que hemos tenido en los últimos 50 años en Tohoku, en Japón, en 2011, la ciudad de Sendai estaba mucho más cerca, pero muchísimo más cerca de la Ciudad de México del Temblor de 8-2, fue muchísimo más grande y no se cayó un solo edificio. Mira, hubo daños, hubo muchos daños en suelos, hubo muchísimos daños en todas las instalaciones subterráneas, pero no hubo un solo colapso. Y en el temblor de Chile, en Maule, que ocurrió justo en la zona de subducción, y ahí en Chile no hay mucho dónde construir, porque es como una serpentina así, larga, y no hay mucho dónde subir porque está la montaña, hubo un solo edificio que tuvo un medio colapso. Y yo creo que esa debe ser nuestra aspiración, que no nos conformemos, que nos digan, bueno, pero hoy colapsaron solo 34. No, hombre, acuérdense, en 85, pues, fueron una bola, fueron cerca de 1.500, 2.000 edificios, que además representaban una pequeña fracción de todos los edificios construidos. No, yo creo que como sociedad debemos aspirar a que no existan colapsos. Punto. En esta ciudad ni en ninguna otra. Gracias, Gerardo. Y pues, en efecto, esto de los códigos de construcción va de la mano del uso que se le da al territorio, cómo se maneja el territorio. Entonces, me gustaría preguntarle a la maestra Oralia Oropesa, ¿sabemos que los desastres realmente resultan o existen diferentes factores del riesgo de desastre que los generan y que están vinculados con el manejo que se hace el del territorio? Para el caso de los sismos de septiembre, ¿qué papel jugó el ordenamiento territorial o debería haber jugado para evitar un desastre? Bueno, muchas gracias por invitarme a ir a Sema. Y yo creo que en este sentido los ordenamientos territoriales, por ejemplo, debieron haber jugado un papel importante, ¿sí? Y este papel en realidad no lo han jugado. Los desastres nos dejan muchas enseñanzas, pero con estos sismos e inundaciones que ocurrieron recientemente, nos hemos dado cuenta que falta mucho por hacer y mucho por aprender. Y en este sentido, el estudio de los desastres ha demostrado que la mayoría de ellos tenía que ver con la utilización del espacio. Muchos de los desastres tienen en común el hecho de que los riesgos que los precedían tenían que ver con el uso del suelo. Se podían prevenir, se podían mitigar, reducir con la planeación territorial o el ordenamiento territorial junto con la gestión integral del riesgo. Entonces, esto nos lleva a que, por ejemplo, uno se pregunta por qué cuando hay, bueno, sismos, hay muchas zonas que no son aptas para la construcción, sin embargo, se construyen edificios o, en el caso de las inundaciones, por ejemplo, las escuelas. O sea, ¿por qué hay tantos daños en las escuelas? ¿Por qué hay tantos colapsos? Pues, por muchas de ellas nos ha tocado ver en campo que están en los lechos de los ríos, que están en planices de inundación, mal construidas, sin tomar en cuenta los reglamentos de construcción. Y, bueno, todo esto tiene que ver con el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, como ustedes saben, es una asignación planificada y regulada del uso del suelo. Y si nosotros, o sea, ¿cómo nos ayuda el ordenamiento territorial a reducir los riesgos? Pues, se establecen criterios y elementos que contribuyen a saber qué, cómo y dónde construir. Y si tomamos esto en cuenta, pues, podemos reducir el riesgo. Por otra parte, también nos damos cuenta que el ordenamiento territorial también favorece o también está en concordancia con el ciclo de prevención de desastres. Es decir, los ordenamientos territoriales contribuyen al antes, al durante y al después. Es decir, en las etapas de prevención, en etapa de reconstrucción, de rehabilitación y de la evaluación de los impactos. Y, bueno, también quiero comentar que un referente obligatorio, bueno, que debería ser obligatorio en el ordenamiento territorial, son los atos de riesgos. Entonces, estos atos de riesgo son documentos que, si se hacen bien, son muy valiosos y que nos ayudan a determinar los usos de suelo en diferentes regiones del país. Y, bueno, otra cosa también que se maneja en estas cuestiones del ordenamiento territorial es que debe participar la comunidad. O sea, que debe haber procesos comunitarios participativos en todas las etapas del ordenamiento territorial. Sí, generalmente los modelos teóricos registran esta parte de la participación social, pero en la realidad muy pocas veces se hace. Gracias, Aurelia. Eso que mencionas de la participación de la comunidad, que fue una de las preguntas que nos hacían en el panel de la semana pasada, precisamente tiene que ver con que cuando hablamos de desastres, se habla, se centra la atención en las amenazas, ¿no? El problema de los desastres de septiembre para los medios fue realmente la sismicidad. Después empezaron a tocar un poco las cuestiones de los códigos de construcción, a mí me parece que todavía no en la profundidad de vida, y se habla también de la corrupción, de la impunidad, como comentamos. Pero considero que todavía no tenemos un enfoque adecuado ni en la sociedad, a veces tampoco en la comunidad científica, pero mucho menos las autoridades y desafortunadamente los medios de comunicación en tratar de entender por qué ocurren los desastres, qué los generan, cuáles son las causas, cómo somos corresponsables de la generación del riesgo, y que si bien es importante entender la dinámica de las amenazas, necesitamos también enfocar el conocimiento en identificar y resolver los problemas de vulnerabilidad y exposición, que son fundamentales y que precisamente están relacionados con el uso del territorio, del ordenamiento, como mencionabas. A este respecto, Víctor Magaña, me gustaría preguntarte, y hablabas en el panel anterior precisamente de esa visión naturalista y fisicalista de los desastres, ¿cómo podemos transitar desde la visión de la construcción social de riesgos al entendimiento realmente de los procesos que dan lugar a los riesgos para poder prevenirlos? Bueno, aprovecho tu pregunta para decir un par de cosas. Una de ellas es que pareciera que la respuesta o la prevención tiene que ver con sistemas de alerta temprana y que entre mayor capacidad de pronóstico tengamos, si existe, estaremos mejor preparados. En realidad, los sistemas de alerta temprana son ya la última opción, la acción ya inmediata frente a la presencia de la amenaza natural y en algunos casos tenemos más capacidad, como en la parte meteorológica, de saber cuándo va a ocurrir una cierta condición. En otros, como en la parte de volcanología, tenemos algunas ideas de cuándo puede ocurrir y en algunas, como en los sismos, prácticamente es en un instante lo que está ocurriendo. Pero la prevención, y ahí es donde la parte social juega un papel fundamental, es en reconocer cómo todos los elementos con los que creamos un modelo de desarrollo se van conjuntando para hacernos más o menos vulnerables a un cierto fenómeno. En ese reconocimiento de saber que aún cuando no está presente esa amenaza natural, somos vulnerables, radica la acción en buena medida de la parte de prevención. Yo le llamo en donde podemos definir acciones estructurales, los ingenieros lo tomaron como que acciones estructurales tenían que ver con hacer obras. Me refiero a acciones más de fondo, aún cuando no está ocurriendo el fenómeno, en donde debiéramos llevar el conocimiento desde muchas disciplinas a acciones que nos hagan estar mejor preparados frente a un fenómeno. La prevención tiene que partir desde ese instante en que reconocemos qué cosas hemos hecho mal. Por ejemplo, caemos frecuentemente en ese paradigma naturalista porque como comunicamos muchas de las cosas es como que el fenómeno es el que causa el daño únicamente. Siempre hablamos de la sequía acabó con las cosechas, los huracanes mataron a tanta gente, el frío dañó tal cosa. Siempre con esa perspectiva de que es el fenómeno únicamente. Ayer estaba yo leyendo una nota de periódico en donde hablaba que por el cambio climático hay cada vez más huracanes, huracanes más dañinos. Y a mí me parecía un poco extraño la parte de lo dañino del huracán sin reconocer lo que hemos hecho en nuestro modelo de desarrollo. Nos plantamos todos frente a la costa con casas y estructuras que no son resistentes a los huracanes y de repente empezamos a pensar que los huracanes son los causantes de ellos. Incluso hablaban de que los que no entendemos eso quizás seamos retrasados mentales o algo así decía la nota. Seguramente yo lo soy. Pero en ese reconocimiento de que las cosas que hacemos desde ahora están construyendo parte de las condiciones que nos llevan a que un fenómeno natural nos haga o no nos haga daño creo que radica mucho de lo que podemos pensar más adelante como prevención. O sea, rehacer esta ciudad no es una tarea fácil así como cuando lo plantean vamos a cambiar todo a energías renovables para que se acabe el cambio climático. Bueno, suena bonito pero no es una cuestión trivial. Entonces tenemos que ser un poco más realistas y ahí los científicos naturales no siempre tenemos la respuesta sobre qué se debe hacer. Ahí tienen que participar todas las demás disciplinas todas las demás ciencias para que realmente nos digan cómo vamos construyendo ese modelo que nos haga mucho más resistentes frente a estos tipos de fenómenos. Totalmente de acuerdo necesitamos esa visión multidisciplinaria interdisciplinaria y transdisciplinaria que ya implica incorporar el conocimiento la experiencia de las comunidades de los tomadores de decisiones si realmente queremos manejar el riesgo pero siempre nos quedamos en el hecho de decir, bueno, hay que hacerlo pero me parece que es la responsabilidad de las autoridades el poder desarrollar plataformas que permitan que esa interacción entre los diferentes aspectos científicos puedan llegar a la política pública y a la práctica porque nosotros inclusive nos podemos sentar y juntos dialogar como lo estamos haciendo ahora escribir estrategias, recomendaciones, lineamientos, etc. pero si no hay una valoración real de las autoridades al papel que puede desempeñar la ciencia en la política pública y en la práctica no vamos a llegar a ningún lado de hecho por eso a pesar del desarrollo científico y tecnológico que tenemos en todo el mundo no solamente en México los desastres siguen ocurriendo ¿por qué? porque el conocimiento está ahí tanto el social como el natural y más sobre el natural están los cajones están los papers están los congresos y no se lleva a la práctica entonces es fundamental analizar esa situación yo estoy muy atenta a cómo vamos a participar y yo me estoy apuntando los científicos para estar bueno, no unidos sino contribuir a eso que al llamado que hizo Mancera a la UNAM al Poli y a diferentes instituciones para ser parte del Comité de Reconstrucción espero que sea no solamente este una cuestión de de periódico ¿no? que en realidad se pueda llegar a la práctica y y esa va a ser ese va a ser un reto inmediato que vamos a poder seguir y ser parte del mismo bueno, esto nos lleva también a un aspecto fundamental que es la comunicación del riesgo el día de hoy en lugar de hacer una pregunta individual a cada uno de nuestros colegas expertos en este tema voy a hacer la misma pregunta a la doctora Ana Rosa Moreno y a Javier Urbina que como escuchamos en la sesión anterior la parte de percepción del riesgo también tiene una vinculación importante sabemos que la comunicación del riesgo es fundamental si queremos manejar el riesgo de desastre y los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental y este no solamente puede ser positivo sino también negativo si bien es cierto que la comunicación de riesgos es importante de forma permanente durante un desastre todavía se torna más delicada más sensible más significativa entonces me gustaría saber cuál es la opinión de nuestros expertos en relación al balance que se tuvo en relación con las estrategias de comunicación de riesgos durante el desastre de los sismos de septiembre muchas gracias por la invitación a esta mesa yo creo que todos los que vivimos hace tres semanas el proceso tan fuerte del terremoto tenemos que partir de que la comunicación de riesgos incluye la parte científica y técnica de todo lo que es la inteligencia que se mide con IQ pero la inteligencia emocional porque cada una de las personas que vivimos el terremoto estuvimos y sentimos esa sensación de fragilidad totalmente inesperada y sin saber si el siguiente minuto íbamos a estar vivos entonces eso lidiar con las emociones en un evento tan difícil es bastante complicado tenemos procesos en el país en donde hay una total falta de credibilidad de las instituciones esto hace que lo que digan las instituciones pues la mayoría de las veces no lo creemos si tenemos esa ausencia de credibilidad quienes toman el papel los medios de comunicación pero los medios de comunicación tienen sus propias agendas y cada medio de comunicación informa con base en sus intereses con base en la facilidad que tienen para mover información en el Twitter en el Facebook y demás pero por otro lado hay un fenómeno que es altamente claro sobre todo en los últimos cinco años que son las redes sociales las redes sociales que funcionan en tiempo real y que cualquier persona que sube cualquier información le damos más credibilidad que un científico de la UNAM nos causan también muchos problemas entonces cuando hay un evento de este tipo y lo vimos todos en televisión vimos volcados a la ciudadanía volcados a los marinos volcados a la milicia tratando de resolver el problema pero con una comunicación totalmente no equilibrada no organizada ¿por qué? porque lo que se decía era lo que estábamos viendo pero que ese hecho en sí muchas veces salía del contexto general de todo el problema nosotros tenemos que considerar que ya se habló de la vulnerabilidad que tenemos básicamente tres vulnerabilidades la vulnerabilidad individual que está representada por edad por condiciones particulares por ejemplo de una persona que tenga discapacidad la vulnerabilidad ambiental no es lo mismo ahora que hemos visto el mapa de riesgos estar en la colonia roma la colonia condesa a estar en las lomas de Chapultepec y la vulnerabilidad social el día de ayer salió un artículo en nexos que se lo recomiendo sobre la mortalidad en este último sismo donde se calcula que más del 60% de los fallecimientos fueron mujeres y ahí hace un análisis interesante entonces esa comunicación tendría que estar enfocada básicamente en esas tres vulnerabilidades y si ustedes ven el mapa de riesgos a lo mejor resulta que su casa está en una zona de alta vulnerabilidad eso va a tener seguramente una repercusión a largo plazo entonces yo sí vi una comunicación totalmente caótica en todos sentidos yo pasaba a los diferentes canales estuve pendientísima de todo lo que se subió a las redes de comunicación y bueno se respondió de bote pronto sin una clara sin un claro liderazgo de quien decía qué y para qué obviamente ante este tipo de eventos nunca se va a poder asegurar como hace un rato decía el colega de que ya no va a volver a temblar pero cuáles son las acciones que debe tener la gente porque lo más importante que quiere la gente es saber qué tan protegida está y qué tan protegida está la gente que ama y después todo lo demás cuál es el riesgo que esa persona tiene de que se caiga a su casa donde llega y por lo menos parece que nada más se tiraron cosas o sea y todos tenemos una actitud hiperalerta y si no díganme que ahorita suena la alarma sísmica y automáticamente nuestra reacción va a ser totalmente diferente a la que habíamos tenido hace un mes entonces este es un proceso que tenemos que ir evaluando cómo esa comunicación y cómo a posteriori de la información nos está matizando algunas veces tenemos también que organizar esa comunicación con un sentido totalmente de grupo no es lo mismo ubicar a un grupo determinado de científicos que ellos tienen que mover entre ellos la información de una manera hablar con una persona que trabaje en el mercado en donde realmente las cuestiones científico-técnicas tal vez no le representan mucho ella quiere saber qué tan segura está y cómo actuar en su sismo y cómo moverse para localizar a su gente y protegerla entonces bueno no quiero exceder el uso del tiempo gracias si por favor si bueno yo había casi que prometido argumentar en contra de todo lo que dijera Ana Rosa lo cual evidentemente no voy a hacer pero si quisiera tomar la pregunta y la forma en la que está expresada Iracema como un magnífico ejemplo de lo que ya mencionaba la doctora Scioli para mí durante el tiempo posterior al temblor no hubo comunicación de riesgos ni siquiera hubo comunicación en ningún sentido hubo información hubo expresión de opiniones hacia la audiencia quizás aquí nos deberíamos de apegar a una de las varias clasificaciones que los estudiosos nos han dado acerca de comunicación hay una autora Regina Lungre que habla de tres tipos de comunicación comunicación en crisis que sería aplicable a los momentos posteriores al temblor y en la cual yo estaría de acuerdo en que no hay que tanto ponerse de acuerdo con la gente hay que decirle que hacer hay que dar instrucciones en esos momentos de crisis que no es la el componente más importante de la comunicación el componente importante en realidad vino meses y años atrás en donde los otros dos tipos de comunicación serían uno comunicación para la salud porque hay muchísimos riesgos y otra la comunicación para el consenso para que estemos en verdad de acuerdo en que lo que el científico o el político o el dueño del edificio me está diciendo y yo habitante sea dueño sea inquilino lo estoy creyendo y si no lo creo entonces entramos en un proceso no de dimes y diretes sino de aclaraciones en el cual finalmente hay un acuerdo así sea de corazón o no pero hay un acuerdo en que la zona donde vivo es de tal naturaleza el edificio en el que vivo tiene tales características mis habilidades para enfrentar una situación de desalojo sin aviso como ocurrió en esta ocasión son tales etcétera etcétera es decir si distinguiría entre lo que es el trabajo noticioso el trabajo meramente informativo de lo que sería una verdadera estrategia de comunicación de riesgos que tiene que ser no instantánea no momentánea sino que tiene que ser de mucho tiempo y más o menos de forma permanente considerando las diferentes audiencias que ya mencionaba Ana Rosa en las escuelas hay que hacer una cosa en las primarias una cosa en las universidades hay que hacer otra cosa con las comunidades en barrios populares hay que hacer otra cosa con las comunidades en barrios pudientes hay que hacer otra cosa etcétera etcétera esa información ese conjunto ese conjunto de estrategias y de conocimiento de cómo hacerlo todavía está en desarrollo si hay ejemplos Eliar Juanilla una ex universitaria nuestra publicó junto con BUNSALUD la Fundación Mexicana para la Salud una colección de textos que se llama Cómo hablar de riesgos estaba temblor inundaciones huracanes etcétera infortunadamente es una colección que está agotada pero parece que hay una editorial que lo quiere volver a publicar y si no bajenlo de internet localicen quién lo tiene y róbenselo hagan algo para obtener esa colección pero si se puede mencionar un ejemplo de estos la cosa está mal porque debería haber tantos ejemplos que estuviera casi que saturado el mercado y que hubiera suficiente acceso a la información no la hay y eso va de la mano también de de la falta de programas educativos a todos los niveles donde haya esa transmisión del conocimiento no solamente de información pero qué nos dicen por ejemplo de manera similar al extraordinario papel que jugó la sociedad civil en la respuesta y que en mi muy particular opinión sin su ayuda no se hubiera podido realmente dar una una salida tan tan buena a la a la emergencia los los medios las redes sociales las redes sociales yo creo que también tuvieron dos vertientes la primera la primera que era de mandar la información que se estaba generando inclusive quienes no recibieron por ejemplo qué hacer durante un temblor qué no hacer a dónde acudir etcétera información psicológica todo esto o sea yo creo que fue una revolución en ese sentido en cuanto a la información que tuvimos oportunidad de recibir pero también se da la cara opuesta la información que estaba relacionada por ejemplo con lo que señalaba Sholly los mitos de los sismos o inclusive información que ya tenía otros objetivos ¿qué nos dicen de esto? bueno como decía Javier realmente esto fue dar información de todo tipo y obviamente mucha de esta información se saca del contexto yo cuando hablo de comunicación de riesgo siempre digo que sí hay una serie de problemas de exposición del riesgo pero si tenemos el riesgo es por alguna razón de beneficio siempre doy el ejemplo del gas todos queremos tener gas en la mañana pero nadie quiere tener la instalación cerca o la planta de gas cerca a pesar de que son instalaciones inseguras entonces yo creo que faltó poner el riesgo siempre en perspectiva si nosotros hacemos un análisis yo creo que alguien lo va a hacer de la cantidad de información que se nos dio en redes sociales básicamente siempre se habló de lo malo y por ahí a mí me llegó uno de esos famosos memes en donde decía deja de hablar de lo malo y enfócate en lo bueno y en construir y no es porque uno no quiera reconocer las cosas que se hacen mal pero yo a veces me pregunto cuando veía toda esta gente que tenía horas trabajando llenas de polvo que se veía que ya a veces arrastraban los pies ¿cómo actuaría yo en ese lugar? seguramente muerta de hambre muerta de cansancio seguramente me dolería todo ¿no? estando ahí trabajando por salvar a alguien y quién sabe dónde estaba mi familia en qué condición o sea hay toda una serie de condiciones personales emocionales que uno tiene que poner en perspectiva ¿por qué? porque nos vamos y enfocamos en estos videos en donde cometieron un error en donde se habló muchísimo de Frida Sofía y yo me pongo a pensar esos tipos que estaban dentro la angustia de sacar a otro niño o a otro adulto que estaba ahí enterrado con todas esas placas encima o sea yo me pongo a pensar cómo actuaba esa persona cómo se sentía ante esa presión cómo se sentía ante la angustia del tiempo que pasaba sin sacar a alguien y déjenme decirles no sé ustedes pero cuando la gente actúa con toda esa carga emocional se equivoca ¿eh? si nos equivocamos muchas veces teniendo más o menos una conexión neuronal normal y estando en condiciones emocionales normales mucho más en esas situaciones entonces yo creo que faltó un sentimiento verdadero de empatía hacia todos hacia todos los que estaban trabajando hacia todos los que estaban cubriendo las noticias más o menos más porque cada quien la acudió de diferente manera pero bueno lo importante era que estaban tratando de informar lo que pasaba y obviamente todos fuimos conscientes de que lo que se informaba es que la ciudad completa estaba en duelo y se podía sentir ese duelo igual que en el 85 los días posteriores uno podía sentir esa cefacción de duelo y entonces ¿cómo en las redes sociales reaccionaron? ustedes vean todos los tweets de todo mundo si yo tengo 50 o más twitteros ¿no? en los que estoy involucrada y entonces subían información de todo tipo por ejemplo alguien que fue una persona muy muy centrada fue Gabriel Guerra no sé si ustedes lo conozcan es un internacionalista o sea hay personas que mantuvieron ese equilibrio que mantuvieron esa empatía y yo entonces siempre digo a mis alumnos traten de seguir a alguien con esa empatía si es alguien que sigue pura información negativa olvídenlo porque para información negativa se pueden asomar por la ventana entonces yo creo que esta parte de información faltó ese equilibrio faltó un reconocimiento verdadero a todo mundo que estuvo ahí involucrado por días y por horas hasta que sacaron el último cuerpo ¿no? en Álvaro Obregón y yo creo que eso merece un reconocimiento independientemente de todos los errores que se cometieron porque por supuesto en una crisis vamos a cometer más errores que en un momento en que no hay crisis gracias en una reunión que tuvimos hace unos 10 días en el Colegio de México mencionaba yo que cada uno de nosotros tiene una riquísima información una de las asistentes a esta reunión Marcieli también lo calificaba de una manera más científica decía que tiene toda una posibilidad de hacer un estudio etnográfico en su teléfono es decir en los intercambios que hubo de Whatsapp de Facebook etcétera etcétera la gama de información y de datos que se manejó ahí es extraordinaria como para que efectivamente cada uno de nosotros pudiera hacer un estudio al respecto yo me quedaría con el lado positivo de la herramienta de la herramienta redes sociales aquí están algunas de mis alumnas en la facultad que el día del temblor estábamos teniendo clase hablando de de percepción y comunicación de riesgos y quizás eso nos ayudó a salir un poquito más rápido pero no bien llegábamos al estacionamiento cuando ya algunos colegas estudiantes profesores que estaban ahí con nosotros ya estaban recibiendo en su teléfono información de en tal lado hubo tal cosa en tal lado se cayó en tal lado etcétera etcétera o sea hay una enorme virtud en el buen uso de las redes sociales habría que tener la precaución el cuidado de saber a qué sí le hacemos caso a qué no le hacemos caso o qué dejamos para cuando tengamos más tiempo de análisis y no estarnos metiendo tanto en las malas noticias que de pronto circulan por esas redes sociales y elegir adecuadamente como dice Ana Rosa los grupos a los que queremos pertenecer porque algunos se volvieron más religiosos que operativos por decirlo de alguna manera entonces sí yo creo que juegan un papel importante que podríamos tratar de inducir un mucho mejor uso de esos pero que por lo pronto hicieron su papel muchas gracias Javier bueno ahora vamos a dar un poquito un giro a la a la plática Sergio el 13 de septiembre el secretario de gobernación comentó que había recursos suficientes a través del funden para cubrir los gastos para la reconstrucción de puentes carreteras escuelas y edificios públicos posteriormente el primero de octubre el coordinador nacional de protección civil de la secretaría de gobernación informó que los damnificados de la ciudad de México no accederían a recursos del funden porque ese instrumento se enfoca en la población clasificada en pobreza extrema serán autoridades capitalinas las responsables de administrar y repartir su propio fondo de reconstrucción el cual se alimentará a su vez de dinero de la ciudad del bono catastrófico y de aportaciones federales yo creo que todos los integrantes de la sociedad tenemos muchas dudas en relación al famosísimo fonden y a los bonos catastróficos y por supuesto donde están todos los recursos todas las donaciones ¿podrías explicarnos un poquito acerca del fonden y los bonos catastróficos por favor? Bueno muy bien muy buenos días a todos ustedes ante todo realmente un agradecimiento a la invitación y a la capacidad de convocatoria que tiene la SEMA para reflexionar conjuntamente sobre realmente un evento que nos acudió una vez más a todos entonces sería que primero plantear la necesidad de hacer una reflexión serena integral no maniquea de lo que aprendimos cabalísticamente yo diría de un 19 de septiembre de un 19 de septiembre de un 19 de septiembre normativamente reclamatoriamente excelente pero aquí me invitaron a alguna cosa también para hacer un comentario sobre el nuevo programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México y yo decía cuando lo leí decía ¿dónde está esta ciudad? es un ideal genial entonces tenemos una esquizofrenia entre el ser entre el deber ser y el ser bien yo tengo la impresión que sí hemos avanzado tenemos una normatividad sólida hemos pasado de una manera reflexiva y consistente de un paradigma naturalista como lo decía Víctor a un realmente paradigma que nos revierte la responsabilidad de nosotros como sujetos sobre y es un factor fundamental por favor grámeneselo quitar de la semántica del concepto de desastre natural a un desastre socialmente construido ¿qué quiere decir esto? que todos en mayor o menor medida somos responsables de lo que estamos construyendo y esa ecuación didáctica que tiene el concepto de gestión de riesgos que es ante todo y aquí tenemos la hermandad del conocimiento realmente sólido duro de las ciencias naturales que nos permite conocer realmente la capacidad de exposición en la que estamos expuestos ante fenómenos naturales que solamente se convierten en amenazas si estamos expuestos y ahí la dimensión territorial es fundamental yo soy planificador urbano no quiero decir que sea el referente fundamental pero si no hay si no hay exposición ante un fenómeno natural no hay posibilidad de riesgo y es una exposición espaciotemporal estamos aquí ahorita en la geografía quizás con un riesgo mínimo y cada uno se va a su casa a diferentes lugares y el riesgo aumenta y varía y en ese sentido debemos estar conscientes del riesgo al que estamos expuestos de esta manera pienso yo que si deberíamos de exigir a las autoridades que hagamos una exposición serena de lo que sería verdaderamente el derecho a saber que tenemos como ciudadanos y aquí para hablar de los logros que hemos tenido pasamos de la nueva ley general de protección civil 2012 a un cambio paradigmático de conceptos de gestión integral de riesgo de desastres hay que apropiárselo verdaderamente de manera rigurosa como académicos más nosotros deberíamos ser bastante rigurosos porque somos instrumentos que tenemos para pensar y apropiarnos la realidad entonces aquí el concepto de riesgo una vez conocido la intensidad diferencial de la amenaza sea esta sísmica o sea la más didáctica que hay que son los irometeorológicos incluso el presidente inaugura la fecha de que comienzan los huracanes etcétera si no aprendemos es porque algo está mal entonces por lo tanto deberíamos hacer una evaluación integral de política pública en gestión integral de riesgos de desastres yo he planteado un referente normativo un referente teórico normativo de política pública que debe pasar por diferentes ejes ¿cuáles son estos? uno eficiencia y equidad en el manejo de los recursos y aquí estaremos hablando de lo que tú planteabas ahorita en la pregunta de los instrumentos de gestión integral de riesgos de desastres no quiero analizarlos nada más fondentos desarticulados no, no, no hay que analizarlos de manera sistemática por lo tanto los recursos que tenemos como humanos y como país y como sociedad son pocos y tenemos obligación de ejercerlos de manera eficiente y equitativa y en el concepto de gestión integral de riesgos de desastres también deberíamos tener conciencia de que estamos hablando de un proceso pasar de la atención de la emergencia a la que estamos ahorita al costo de oportunidad que se nos brinda paradójicamente de reconstruir de reconstrucción pero de manera diferente repensarnos de manera diferente como sujetos y como sociedad y al mismo tiempo entender que es una política complejísima porque no es una política sectorial y eso está mal hablar de protección civil como secretaría no, es una política transversal donde todo mundo todo sector incide en la construcción del riesgo con su propia y legítima lógica de operación bueno, ya sea salud educación etcétera obras públicas pero afecta la construcción del riesgo y se cristaliza en el espacio construimos aquí irracionalmente en una ciudad sobre el lago la secamos es el ecocidio mayor que ha existido porque secamos un lago y construimos ese riesgo y aquí las autoridades son los más competentes para explicarnos pero ya lo hicimos históricamente y esta política debe de tener una perfecta articulación de transversalidad vinculante entre sectores como política pública y el otro componente que está muy lógicamente articulado al concepto de gestión integral de riesgo de desastres es el de corresponsabilidad el de corresponsabilidad quiere decir que deberemos tener una sinergia de acciones actores sociales particularmente el estado que debería de normal los individuos las comunidades y obviamente los que construyen la ciudad que es el sector inmobiliario y suena perverso decir que verdaderamente no estoy señalando que no le ha dado a nadie pero las inmobiliarias tienen un factor de culpabilidad alto ellos van a ser los más beneficiados porque son los que van a reconstruir otra vez y ahí deberíamos mantener la pinza y la otra es que nosotros asumamos también esa responsabilidad por ejemplo hablamos del bono que se sofre que voy a ahorita a eso pero hablamos de cultura de prevención pero un factor fundamental es la transferencia del riesgo individual colectivo y social ¿cuántos de ustedes incluyendo mis colegas tienen asegurada su casa? bueno ahí ¿dónde está Macías? muy bien bueno si no si no lo tuvieran sería ético entonces un día moral estamos hablando entonces y cada uno de ustedes y verdaderamente verdaderamente la política pública es ante todo toma de decisiones y cada uno de nosotros ontológicamente somos sujetos obligados a tomar decisiones porque están aquí no sé ustedes lo decían estar aquí que bueno me da muchísimo gusto yo también pero al mismo tiempo cada instante ¿cómo tomamos con qué prioridades asignamos esos tomamos esas decisiones? la cultura de la prevención se predica con el ejemplo cuánto le asignamos de lo que tenemos de manera transparente a la prevención ese es un factor de correspondencia y ahora es el momento de ser coherentes con el ciclo de la política pública en base a estos ejes normativos que planteaba que es el de transparencia y rendición de cuentas y aquí tenemos un déficit verdaderamente de opacidad brutal en la política pública de acciones de riesgos perdón que me extiendan nada más ahorita pero sin embargo regresando a la pregunta los fondos los instrumentos financieros están compuestos y creo que México es de los pocos países que tienen esa actividad perfectamente instrumentada de los fondos de atención a desastres Fonden al que hace referencia Iracema y en coherencia con el concepto fondos de prevención de desastres naturales doy una cifra doy una cifra nada más que desde el momento en que se plantearon los fondos para prevención de desastres que es muy muy importante desde ese momento 2004 sí 2004 2015 fíjense se han ejercido por Fonden 238 mil 825 millones de pesos para atención de desastres que construimos nosotros mismos y para la prevención se han asignado en ese periodo solamente 2 mil 93 millones de pesos ¿qué quiere decir esto? es más o menos común y aceptado que hay una relación inversa de 1 a 5 1 a 7 si invertimos en prevención que si invertimos en desastres en atención de emergencias en ese periodo nos hubiésemos ahorrado aproximadamente 109 mil 150 millones de pesos bueno hablo con el eje normativo que yo decía hacía referencia de eficiencia y equidad verdaderamente ahí tenemos un problema en el tipo fuerte de manejo de finanzas públicas en lo que serían los instrumentos aquí Gerardo ya lo decía hay un problema verdaderamente de autonomía es una virtud y un problema aunque existe el sistema político la autonomía de los municipios ellos son los que tienen verdaderamente la capacidad de ordenar la exposición y construir el riesgo por lo tanto ese instrumento referencial fundamental es el que debería constituir el marco de toma de decisiones que sería ya se habló del el atlas de riesgos no podemos resolver un problema si no lo conocemos entonces hay que conocer ese binomio entre amenaza y vulnerabilidad y vulnerabilidad hay múltiples y lo particular a lo que a mí me interesa no es la solamente estructural o inmobiliaria no es la institucional verdaderamente ahí está el nodo delegamos la toma de decisiones como sociedad al estado tenemos el derecho de exigir y nosotros a partir de aquí ustedes deberían tener el derecho de exigir a las autoridades locales próximas dígame en qué riesgo estoy qué hacer cómo y cuándo eso es transferencia de conciencia por parte de las autoridades bajo el principio de corresponsabilidad ahora bien el bono catastrófico me parece que tengamos dos instrumentos de esta naturaleza me parece excelente que están acotados normativamente para asignarse a los más desfavorecidos puede ser una virtud pero por ejemplo estos recursos podrían ser suficientes si en determinado momento hacemos transferencias sectoriales de recursos de un sector a otro esto depende en efecto de la prioridad que se le asigna al fondo de desastres naturales y en total conciencia y coherencia qué bueno que tenemos un fondo catastrófico un fondo catastrófico lo tenemos después de 2006 2009 2012 y en agosto pasado se firmó el nuevo bono catastrófico de 2017 estamos hablando aproximadamente de 360 millones de dólares 6 mil y pico millones de pesos que están distribuidos 150 millones para problemas para desastres sísmicos y es aquí también es muy interesante la apuesta que hacemos de riesgo porque se calcula paramétricamente en función de lograr a partir de cierta magnitud se paga o no el bono catastrófico se activa como fue el caso ahorita de en Guajapi y en Chiapas y en el caso de fenómenos meteorológicos 110 y 110 millones de dólares es decir existe hemos logrado eso simplemente está mal ejercido y deberíamos de tener realmente la posibilidad de demandar transparencia en el ejercicio de estos recursos pienso que en la pregunta de Iracema si los hay y que bueno que se le dé a las personas de menor ingreso prioridad en la asignación de la reconstrucción porque en última instancia hay que tener conciencia de que hay una decisión que se establece en la construcción de una ciudad de un inmueble cuando se contrata a cierto constructor es una decisión personal ahora bien y termino con esto disculpen que me extienda ahora bien el derecho a saber implica tener conocimiento del riesgo al que estamos expuestos pero al mismo tiempo implica pedirle conocimiento preciso a las autoridades de cómo se estaba generando este riesgo y qué podemos hacer tuve la oportunidad de coordinar un estudio con el doctor Reynoso que creo que estuvo ayer donde hicimos un ejercicio hablando del factor ingeniería y del factor social donde inclusive aquí también participó Javier y vamos a participar sobre la percepción que tiene la gente del derecho que se ha expuesto en la delegación con 56 mil edificios si hubiese vamos a decir 46 mil fueron construidos antes con normas códigos de construcción previos al 85 dando el beneficio de la duda de que los 10 mil construidos posteriormente que no fue el caso fueron construidos adecuadamente que hemos hecho para reforzar las estructuras físicas de las cuales se han hecho referencia aquí para sentirnos en seguridad no deberíamos de convertir los simulacros en simulación si nosotros tuviésemos la capacidad de tener conocimiento claro certificado de que tal inmueble está en una en un riesgo rojo amarillo y verde etcétera o naranja no tenemos por qué hacer evacuaciones no tendríamos por qué tendríamos la confianza y la seguridad de que estamos en un lugar seguro pero sin embargo eso no pasa y es lo que debería ser transparente y por qué no pasa en efecto por problemas de carácter económico cuando hacemos ciudad o planación urbana estamos generando renta llamamos rentas diferenciales valor del suelo estamos favoreciendo a ciertas zonas que no a otras y por lo tanto nosotros deberíamos de tener perfectamente conciencia en efecto del problema que se genera cuando de manera diferencial estamos favoreciendo a unos y no a otros en esta capacidad o necesidad de conocer el riesgo deberíamos exigir a las autoridades por lo tanto que nos digan qué hacer cómo cuánto socializar el conocimiento ese debería ser un lema fundamental que debería salir de una mesa como esta muchas gracias Sergio sin duda aspectos que has tocado nos llevan a la reflexión que no es inmediata que necesitamos días meses para poder abordar de manera conjunta y tratar de transformar esas situaciones que no nos han favorecido y que han incrementado el riesgo de desastre para la sociedad Sergio nos hablaba de la vulnerabilidad institucional yo estoy completamente de acuerdo con él es una de las más importantes es la más importante si queremos realmente reducir el riesgo de desastre manejar el riesgo y esta está muy vinculada con la gobernanza del riesgo entonces me gustaría preguntarte Jesús Manuel ¿cuál es tu opinión de la gobernanza del riesgo en México desastres como los que estamos todavía viviendo tienen responsables que nos hacen y ya se va muchas gracias por la invitación como te lo decía en privado de lo mismo en público ya hacía falta tener sentir esta energía tuya y a mis colegas les digo que me siento verdaderamente honrado de correr con los puntos de cambio en general pero principalmente por el contexto en el que estamos viviendo para tratar de responder a la pregunta yo quisiera señalar o mencionar de manera muy abierta dos preguntas que serían las guías de estas reflexiones la primera es reprimiéndonos a los actuales contenidos del proceso o desastre o de los procesos de desastre que estamos viviendo si esos desastres eran prevendos podemos hacer una concreción en el caso de la ciudad del sismo con la ocurrencia del sismo del 19 de septiembre era prevenible el desastre yo la segunda pregunta se desprende de esta para aludir a ciertas consecuencias de estos desastres es la pérdida de vida de muchas personas la pérdida de vida de esas personas era evitable fíjense nosotros hemos estado ya poco más de una hora escuchando diferentes opiniones de los colegas muy reconocidos expertos todos y cada uno de ellos en su campo y han brindado muchísima información y opiniones que son muy valiosas y a mí me han permitido ir almacenando argumentos para dar una cierta respuesta a estas dos preguntas que formulo y yo creo que la respuesta para las dos es que sí se pudo evitar el desastre y esas vidas que se perdieron es decir el desastre era prevenible y esas vidas que se perdieron efectivamente eran evitables si el desastre era prevenible y las muertes evitables ¿por qué estamos sufriendo estas consecuencias? ¿por qué hay varias personas y familias que están ahora llorando a sus muertos pero también muchas personas muchísimas con la expectativa de poder generar las mejores condiciones para volver a tener su casa y tener digamos su refugio individual o familia los que han hecho investigaciones de desastres desde mucho antes que nosotros habían caracterizado que después del impacto desastroso era el primer desastre y después la intervención de las estructuras gubernamentales representaba un segundo desastre eso lo podemos tal vez caracterizar pero no me voy a detener mucho en ese punto creo que efectivamente por lo dicho y por lo que hemos estado señalando desde hace muchos años en el tema del riesgo y el desastre en México y en otros países y asumiendo que nuestra sociedad como las sociedades en general acudiendo a la fórmula que propuso un sociólogo alemán Max Weber que murió en artículos del siglo pasado señalaba que una sociedad crea su autoridad y esa autoridad tiene la función de gobernar y de administrar a la misma sociedad pero tiene la obligación de velar por la seguridad de las personas y las obligaciones esencialísimas luego entonces si estos desastres y lo podemos caracterizar pudieron haber sido prevenidos y ocurrieron entonces nos lleva al campo de las responsabilidades principalmente de las responsabilidades gubernamentales hago un paréntesis para un poco disentir de algunas opiniones respecto a las responsabilidades que tienen los seres humanos y los ciudadanos comunes y corrientes es decir los que no estamos incrustados en estos aparatos burocráticos que tienen funciones muy específicas y tienen dinero tienen recursos para hacer y para cumplir con sus obligaciones la semana pasada tuve la oportunidad de de tener una plática en el instituto político nacional con un auditorio muy grande de jóvenes que tenían una preocupación y la externaron la preocupación era ¿qué podemos hacer para estar más preparados frente a los impactos desastrosos? y yo les dije ¿qué pueden hacer? lo que pueden hacer ya lo han hecho hay razones elementales de comportamiento individual y comportamiento colectivo que corresponden al simple interés de sobrevivencia biológica y sobrevivencia social ¿qué se tienen que hacer para no estar sufriendo el colapso de un edificio? es un tema que corresponde a las autoridades que son responsables de la seguridad de las personas después podría ir al detalle de este punto quiero decir que los seres humanos normales de carne hueso y cerebro como diría un clásico que no somos parte de la burocracia y que vivimos todos los días haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades trabajando unos los más pobres buscando el pan cotidiano de ese día y tal vez si les va bien asegurar estamos haciendo lo que tenemos que hacer simplemente y me regreso cierro el paréntesis y me regreso a las responsabilidades gubernamentales hay infinidad de ocasiones en las que se ha estado insistiendo a propósito del desastre de 1985 en la ciudad de México de varias pautas para desarrollar acciones de prevención de desastres aquí se han señalado no es solamente el problema del conocimiento de las ondas sísmicas y del suelo de la caracterización de las zonas geotécnicas y de la necesidad de reforzamiento de las estructuras eso es fundamental los clásicos sismólogos han dicho la máxima los sismos no matan son los edificios que se caen eso lo hemos estado repitiendo muchísimas veces eso entonces lo sabemos pero igual que conocemos eso igual que podemos reflexionar en términos de la importancia de un reglamento de construcción adecuado llegamos al otro punto de que cada una de estas cosas cada uno de esos componentes en la sociedad y sobre todo en la burocracia tiene responsables de seguimiento ¿de qué sirve tener un excelente reglamento y el conocimiento del comportamiento de los sismos si nada se hace? ¿de qué sirve haber gastado tanto dinero en instalar sismógrafos acelerógrafos de pagar a colegas expertos en todas las disciplinas etcétera si no hay una acción específica para reducir el impacto de las ambas ¿y quién es el responsable de hacerlo? de hacer algo en ese sentido bueno yo lo dirijo específicamente a las autoridades y ahí sí tenemos que caracterizar el tipo de autoridad que tenemos en la sociedad caracterizarlo en términos de bueno podemos hablar del gobierno y podemos hablar de los funcionarios más altos de gobierno hace unos días a propósito de las condiciones desastrosas en el portal sin embargo señalaba un reportaje muy específico con un título que decía Peña Nieto es decir que como presidente del país puso la vida de los mexicanos en manos de un personaje totalmente descalificado para ejercer el cargo porque era su amigo porque tenían algunas relaciones de paréntesis esto nos habla de las estructuras políticas que están dominando la función pública esas no nos ayudan no nos han ayudado y no nos van a ayudar mientras sigan así entonces esto desde mi punto de vista nos mueve a reflexión no solamente estas pérdidas de vidas que estamos viviendo por el proceso actual desastroso sino por todos los desastres que hemos sufrido en este régimen y en esta sección y en los anteriores ha habido personas que mueren ha habido arreglos de reconstrucción generalmente mal hechos luego podemos platicar específicamente por qué y los responsables primero tienen dificultad la sociedad tiene dificultad los académicos tenemos dificultad para identificar las responsabilidades no me explicaría la naturaleza de dificultad pero existe entonces como no tenemos definido el tema de la identificación de responsabilidades tampoco hay otros recursos digamos jurídicos para hacer que los responsables cumplan cumplan y que se les castiga cumplan digamos enfrentar esas responsabilidades que se les castiga esto se les llama impunidad actualmente estamos viendo que hay mucho interés efectivamente en identificar responsabilidades de los constructores de la enorme corrupción que existen los constructores pero también la burocracia del gobierno de la ciudad de México que es la que se relaciona con los constructores en términos de aplicación de reglamentos en términos de aplicación y autorización de medidas diversas de protección civil etcétera etcétera el sistema de alerta sísmica es un fraude de enormes magnitudes lo hemos dicho se ha puesto en evidencia en fin entonces puede ser que mis reflexiones se puedan interpretar en términos de denuncia no lo son no estoy tratando de incidir en el punto de responsabilidades y necesidades de que sean de que cumplan con sus responsabilidades y que sean castigados por una razón no no por buscarle el daño al ajeno etcétera no porque entre las razones que uno puede buscar para explicarse la no acción de prevención de desastres es justamente el de la incumbre yo quisiera entonces porque creo que ya me extendí un poco y si es posible poder discutirlo lo pudiéramos hacer gracias bueno sin duda reflexiones muy interesantes que de alguna manera reflejan el título de esta mesa desastres más allá de la respuesta para poder prevenir futuros desastres para poder reducir o evitar la creación de nuevos riesgos necesitamos conocer las causas de los desastres y muchas de ellas como acabas de señalar tienen que ver con la gobernanza del riesgo que es fundamental y que no solamente en México sino en diferentes regiones del mundo ahora tiene una reflexión en torno a los responsables de este tipo de situaciones bueno quisiera ahora agradecer a todos su intervención y solicitar las preguntas para pasar a este segundo bloque las preguntas del público dice ¿es posible instalar alertas sísmicas en los estados de Puebla y Morelos que apoyen al de la Ciudad de México? Gerardo Suárez tal vez bueno debo decir estamos hablando con toda franqueza y en un ambiente académico que yo difiero respetuosamente de mi colega porque el decir que la alerta es un fraude me parece que es algo que es incorrecto no lo voy a calificar como más lo que tenemos que entender de la alerta es en qué está basada y les voy a platicar una anécdota que creo que la platicé la vez pasada la alerta sísmica la inventó realmente quien debe tener el mérito a finales del siglo XIX un tipo que trabajaba en California en una terminal de ferrocarril y a él se le ocurrió que él sentía el sismo primero y luego recibía noticias de otras ciudades que lo habían sentido que si todos ellos la red de jefes de estaciones que telegrafiaban información cuando sentían un sismo podrían telegramar entonces podrían alertar a sus vecinos alrededor y podrían tomarse medidas de prevención evidentemente esto nunca se llevó a cabo pero el principio es el mismo tenemos que tener este virtual telegrafista en algún lado que registre el sismo y mande el aviso cuando el telegrafista vive en Acapulco y siente el temblor y avisa y llega la señal de inmediato a la velocidad de la luz pues en lo que llegan las ondas sísmicas tendremos 60 segundos de aviso y en 60 segundos se puede hacer todo no evacuar todos los edificios que es el gravísimo error en el que hemos caído pero se puede hacer algo pero cuando ocurre a 50, 60, 70 kilómetros de una ciudad que tenemos que esperar a que llegue la señal sísmica para que el telegrafista la sienta y mande su llamado evidentemente el tiempo se acorde para mí el gravísimo error y creo que algunos de mis colegas que trabajan en el sistema de alertamiento han cometido es el tratar de perpetuar esta idea que la alerta sirve para todo mundo y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos créanme que esta discusión exacta está llevándose a cabo en Estados Unidos que está a punto de lanzar de manera restringida pero una alerta pública parece una contradicción de términos pero es una alerta pública a ciertos sectores y a ciertos individuos y ellos tienen el mismo problema que la falla de San Andrés está muy cerca de las ciudades y van a tener unos cuantos segundos yo he insistido y no he tenido mucho éxito desde que me pidieron hace muchos años que hiciera una evaluación de la alerta sísmica en que debemos de construirlo al revés que en lugar de decir hay que meterle dinero hay que poner más aparatos hay que mejorar los algoritmos y todo eso hay que hacer hay que hacerse la pregunta al revés ¿qué podemos hacer con los 60 o 90 segundos que nos ofrecerá la alerta sísmica cuando hay un sismo en Guerrero? ¿qué podemos hacer? ¿quién se puede beneficiar de ello? escuelas de 2 y 3 pisos pero no edificios de 20 pisos y la otra pregunta ¿quién se puede beneficiar por ejemplo en este caso del sismo del 19 de septiembre no quiero entrar en detalles técnicos pero que si hubiera habido otro algoritmo que no estaba todavía validado hubiera dado unos 8 segundos si hubiera porque estaba a 100 kilómetros al sur de la ciudad ¿qué podemos hacer? y preguntarnos como sociedad ¿qué podemos hacer en 8 o 5 segundos de alertamiento? ¿lo podemos usar? ¿sí? ¿en qué? y definirlo reglamentarlo normarlo no lo podemos usar no instalemos alertas sísmicas aceptemos el peligro y como decía mi amigo Sergio aprendamos a prohibir de él con la prevención la alerta sísmica yo también coincido lo que dijo lo que dijiste hace un momento que es la última trinchera pero no es la solución de ninguna manera entonces la respuesta corta es ¿sirvirá en Puebla? ¿para qué sismos? depende para qué sismos si son los sismos de la costa a ellos no les afecta Puebla nunca es dañada por sismos en la zona de subrupción si son sismos que ocurren abajo de la ciudad yo creo que muy poco esta pregunta la tuvimos en el panel de la semana pasada y yo me atrevía a volverla a hacer porque es reflejo de la falta de información y de conocimiento que se tiene de este tipo de elementos de este tipo de instrumentos y lo que comentaba Gerardo pues todavía más porque las personas creen que la alerta sísmica es algo mágico que puede aplicarse a cualquier sismo y que todas las personas van a recibir la información relacionada con esto ¿quisieras comentar algo Jesús Manuel? aclarando una cosa cuando yo digo que la alerta sísmica es un fraude no me refiero a los componentes tecnológicos eso es una cuestión que va más allá el problema efectivamente como se señala es que nos comparamos la historia de que el gran desastre en la Ciudad de México iba a ser con un sismo similar de 1985 por eso instalaron los sensores en donde se instalaron ¿no? el sismo de este año del 19 de septiembre tiene otras características el sistema de alerta sísmica se puso a andar obviamente pero sin corresponder con sus arreglos ¿no? pero hay otras cosas que van más allá quizás retomando Gerardo lo que tú decías al final que es lo que me hace calificarlo porque es justamente el tema los sistemas de alerta actualmente no se definen por sus componentes tecnológicos sino por su eficiencia social y además estamos hablando de un sistema de alerta sísmica que fue financiado por el gobierno un sistema de alerta sísmica que debiera haber se extendido públicamente y sin costo y en las discusiones sobre muchos detalles de cómo ha trabajado en los famosos arreglos de alerta sísmica hay elementos que avisan de que se ha cobrado y que se cobran los aparatos etcétera etcétera un problema esencialísimo que tenemos en el país es que no hay normas para todos los sistemas de alerta anticipada y tampoco hay mucha idea de lo que significa un sistema de alerta integral donde el depositario esencialísimo es justamente las personas que están en riesgo entonces podremos coincidir en que si no se toma en cuenta utilizando los términos de Gerardo que se hace con esa ventaja tecnológica pues entonces la utilidad es muy poca pero lo demás que concien a mis colegas también que hablaron de comunicación de riesgo relacionándolo con el sistema de alerta es que la información no ha sido suficientemente clara tenemos un sistema de alerta sísmica que no es confiable y por lo tanto no sirve todos los sistemas de alerta anticipada para que sean eficientes y sean legítimos tienen que tener utilidad este no la genera más confusión que aprovechamiento eficiente gracias ahora quisiera pasar a una pregunta que nos la hace Francisco Miguel Reyes que me imagino que eres tu amiguito es un chico de nueve años que hizo bien en no ir a la escuela y venirse a este panel de discusión bueno todavía no la abre y nos pregunta ¿por qué se mueven las placas? ¿quién le quiere contar? ¿Sholi o Gerardo? esa es más fácil que la de la alerta ¿alguna alguna vez has visto cómo tu mamá en la cocina hierve una sopa o hierve leche? ¿y qué se forma en la superficie? y una especie de costra a veces como una nata eso es el líquido que se enfría en contacto con la superficie con la atmósfera con el aire que está menos caliente que la leche lo mismo sucede en la tierra el interior de la tierra es caliente y es como si fuese una sopa que está hirviendo el material caliente sube se enfría en la superficie y forma esta especie de placas que si fuéramos más precisos le deberíamos llamar cascarones más que placas que simplemente es el reflejo del material del interior de la tierra que llegó a la superficie que es mucho más fría que el interior y como la sopa forma una especie de nata de costra que es sobre la superficie la cual vivimos si te quedó claro amigo muchísimas gracias y bienvenido que bueno que estás con nosotros bueno pregunta dirigida al doctor Puente en la práctica la ciudad de México es una ciudad resiliente sustentable e inteligente yo me iba a hacer esa pregunta también antes de que me hiciera ante todo hay que una vez más insistir en ser riguros con el manejo de los conceptos yo siempre he estado en contra por ejemplo de decir que una ciudad es sustentable no la ciudad ante todo no es sustentable por una simple razón porque la ciudad simplemente es la apropiación que se hace de la naturaleza completamente artificial que no tiene capacidad de garantizar sus insumos de energía de alimentos etc. para poder reproducirse ergo por lo tanto difícilmente puede ser sustentable entonces me parece que es un abuso de transferencia de conceptos y también de ponerle calificativos a las cosas o adjetivos a las cosas sin embargo si creo que la ciudad en rigor con el concepto de gestión integral de riesgos puede ser resiliente pero no posterior sino antes pensarse antes y es el momento que se nos brinda actualmente cómo vamos a reconstruir cómo podemos aprender de este fenómeno para no reeditarlo del 85 aprendimos algo como lo había mencionado anteriormente pero sí de pensar de manera rigurosa cuáles son los factores de causalidad del desastre para no volver a incurrir en él entonces ahí sí el concepto de resiliencia que no es reconstruir o regresar al estado anterior sino a un estado superior yo espero que este costo de oportunidad sea el que se nos brinda sin duda todos somos sensibles verdaderamente a las pérdidas y como decía Jesús Manuel podrían haberse evitado yo creo que sí podrían haberse evitado Gerardo también lo decía debemos pensar en una ciudad que debería de tener casi cero colapsos cero pérdidas pero eso requiere verdaderamente construir una función pública transparente rigurosa y una sociedad crítica que verdaderamente exija rendición de cuentas a los tomadores de decisiones en este caso entonces se nos brinda esa posibilidad la otra era perdón era comunicativa resiliente sustentable inteligente inteligente yo creo que decía una ciudad cuando hablamos de una ciudad estamos hablando pienso yo de manera puramente fenoménica estamos hablando de edificios no hay que hablar de sujetos antes de construir la ciudad de manera resiliente hay que construir al sujeto de manera resiliente es decir responsable tenemos un déficit de construcción de ciudadanía tenemos un sentimiento de culpa y festejamos la solidaridad de la sociedad que sale espérense tres meses espérense tres meses pero al mismo tiempo tenemos una sociedad terriblemente insegura de nosotros mismos causantes del desastre social que es una perversión total entonces somos los sujetos que construimos ese desastre estamos espiando un sentimiento de culpa yo lo valoro sin duda hay que ser solidarios pero todos los días siempre asumiendo responsabilidades y socializándolas por eso creo que en este caso se nos abre esperemos que no se cierre tan rápido y está en nosotros académicos en ustedes sociedad civil que debería de transmitir este conocimiento de interrogarnos y exigirnos de veras el derecho a demandar y a la transferencia del conocimiento que es el fundamental factor para prevenir riesgo y eso no quiero entrar en la cuestión de la alerta porque la alerta es un momentito no estamos hablando de un proceso tenemos que transitar simplemente de la atención del desastre alerta o sin alerta a sistemáticamente hacer una sociedad más responsable con una conciencia de prevención permanente y de esa forma ejercer la construcción de ese sujeto social del cual tenemos un déficit muy grande nosotros somos individuos en nuestra casa pero al salir de ella somos ciudadanos y vivimos en la alteridad y el respeto de ese espacio que es el espacio el espacio público que es el espacio de todos no el de nadie el de nadie es la jungla el de todos es la ciudadanía por lo tanto construyamos ese sujeto social que sea coherente con la construcción de edificios pero no nos quedemos en esa visión fenoménica de ser los más sólidos cuando nos estamos matando nosotros con colapsos de edificios así que por eso en los porcentajes no voy a esto no quiero alargarlo pero del presupuesto que se le asigna a protección civil por localidades municipios en las federativas es mínimo no pasa el 2% y la mayor parte es seguridad pública es decir perfectamente canalizado aquel sujeto que nos está amenazando nosotros mismos entonces tengamos aprovechemos esto y cierro con esto aprovechemos para verdaderamente tomar conciencia y actuar con uno mismo de coherencia porque es muy fácil criticar al otro pero no a sí mismo empecemos con nosotros mismos pienso que ya sería mucho ganar gracias Sergio y última pregunta que vamos a tomar porque ya el tiempo apremia Oralia ¿de qué manera se puede incluir la participación de la comunidad en el ordenamiento territorial? Bueno hay muchas experiencias en el sentido de por ejemplo hacer la cartografía participativa hemos aplicado en algunos casos y hemos obtenido información muy interesante porque nos damos cuenta como las comunidades perciben el riesgo ellos mismos tienen las soluciones para enfrentar los desastres y que debemos de tomar en cuenta pero bien pongo un ejemplo la zona de Tabasco sabemos que es afectada por inundaciones terriblemente entonces ¿cómo ha hecho la gente para aprender a vivir con las inundaciones? construye en forma de palafitos y durante la época de secas utiliza la parte de abajo de su casa como para hacer diferentes actividades y cuando es la época de lluvias se sube al segundo piso y ahí realiza sus actividades y como todo está inundado entonces utiliza lanchas para transportarse entonces por ejemplo los institutos de vivienda utilizaron esa misma concepción para hacer viviendas a personas que han sufrido las inundaciones pero el problema es que la idea es buena pero para reducir costos también redujeron el espacio y entonces las viviendas son de 34 metros cuadrados y la gente no utiliza o sea porque las hicieron y las trataron de habitar pero imposible ¿sí? entonces muchas de estas soluciones las vemos a través de estos procesos comunitarios que se deben integrar no solo a través de la cartografía sino a través también de otro tipo de participaciones y que deben estar incluidas en estos ordenamientos territoriales o en la planificación en general muchas gracias ¿quieres decirme? sí pero rapidísimo pero rapidísimo simplemente porque me parece muy importante que tengamos conocimiento en la relación entre riesgo y planeación urbana la ley general de protección civil artículo 86 establece que los programas de desarrollo urbano deben de normarse por el atlas de riesgos eso es fundamental quiere decir están obligados que no lo hagan es otra cosa pero sin embargo sí se pone en evidencia que tenemos ahí y el atlas de riesgos tenemos que ir a un consejo de oportunidad para hacer el atlas de riesgos no solamente un plano aquí es riesgo sino el referente de toma de decisiones y asignación de recursos para mitigar y prevenir el riesgo de desastres perdón sí bueno tocaste un punto muy delicado muy sensible que es el atlas de riesgo que por cierto gracias al sismo tuvimos oportunidad de conocer el atlas de riesgo de la ciudad de México estaba perdido por muchos años por muchos sexenios anduvo por ahí que existía que no existía y finalmente está ya ahí un vínculo para poder acceder gracias ahora pasamos a nuestro tercer bloque que implica que en un minuto nos comparta cada uno de los panelistas su reflexión final acerca de los desastres en general o del desastre de septiembre por los sismos entonces empezamos con el doctor Hugo Delgado por favor bien gracias yo me quedo con la palabra prevención fundamentalmente en términos de conocimiento y hay dos aspectos que creo que son fundamentales uno es para poder conocer realmente sobre qué estamos parados sobre qué estamos construyendo necesitamos el conocimiento geológico en general el servicio geológico mexicano no está funcionando el servicio geológico mexicano se dedica básicamente a cuestiones de minería y los servicios geológicos como el de la Ciudad de México fue un proyecto que actuó y actuó muy bien pero desapareció entonces necesitamos reforzar esa parte porque necesitamos reconocer todas las características geológicas de un lugar para poder construir no atlas de riesgos lo importante son los atlas de peligros es decir necesitamos reconocer primero las condiciones geológicas de un lugar y después de reconocer y saber qué es lo que ocurre qué es lo que hace la naturaleza en un lugar necesitamos saber cuál es la probabilidad de que esto se ocurra y cómo ocurren y en consecuencia construir entonces lo que necesitamos es antes de construir atlas de riesgo necesitamos construir atlas de peligros bueno retomo que antes de construir atlas de riesgos van atlas de peligros bueno yo creo que los peligros son parte de los atlas de riesgo si no no es atlas de riesgo si pero es en el proceso no lo llaman en el proceso de elaboración el primer paso son los atlas de peligro y mucha gente se brinca ese proceso ah bueno porque la verdad la concepción de los atlas de riesgo es este es de tutti frutti no o sea ahí tenemos un problema muy grave no nada más quería para que no se malentendiera porque parecía que los atlas de riesgo no eran importantes pero bueno yo quiero hacer nuevamente referencia a los tan hablados sistemas de alerta temprana a veces llamados en algunos casos depende cuánto tiempo nos dé esto y hace poco salió un artículo en el LA Times que decía ¿quiénes son los grandes héroes en términos de salvar vidas frente a los huracanes que golpearon frecuentemente Estados Unidos en meses recientes? los grandes héroes resultaron ser los meteorólogos el conocimiento científico que se ha desarrollado en términos de fenómenos naturales como los huracanes por ejemplo es la base sobre la que muchas veces descansa que se puede hacer o que no se puede hacer y yo les comento nada más si ustedes dieron seguimiento a las predicciones con una semana de anticipación de por dónde se iba a ir el huracán en qué momento iba a recurvar por dónde iba a entrar y reconocen la precisión con la que los modelos y los científicos logran pronosticar esto es realmente para estar impresionados yo por lo menos lo estoy y en ese sentido creo que hay que reconocer que la investigación y la parte de ciencia que se tiene que hacer tiene un fin no nada más es estar dando vueltas a lo mismo tiene un fin tan aplicado como el que vivieron en Estados Unidos entonces reconociendo eso creo que hay un gran avance pero este se debe complementar y ahí la parte de los peligros con toda la investigación que se haga sobre la parte de vulnerabilidad porque los sistemas de alerta temprana deben basarse en riesgo no solo en peligro gracias yo me voy a referir a la comunicación y no en el sentido que estaban comentando los colegas sino más bien en el reto que tenemos los científicos para comunicarnos estamos muy acostumbrados a que nuestra comunicación es con los pares que intentamos que nuestro producto científico sea debatido en nuestras comunidades pero no logramos llevarlos ni permearlos a la sociedad de una manera diferenciada por ejemplo he recibido en estos días muchos correos inclusive llamadas de gente en Oaxaca que me dicen ¿qué estamos viviendo aquí? hemos visto sus videos pero nos hace falta a nosotros ¿qué estamos viviendo aquí? ¿cómo llevar eso a ese otro tipo de comunidad? y por supuesto es esa la sociedad pero ¿cómo hacer llegar nuestros conocimientos? decías hace rato nuestros papers se quedan en las gavetas que si tenemos suerte son leídos por los colegas pero ¿cómo llevarlo realmente a esa política pública donde va realmente incidir en un impacto a la sociedad? si eso no lo logramos que se traduzca pues difícilmente todo este conocimiento pues será visto por la sociedad ¿no? y también justo en algo que comentaba Jesús Manuel tanto en términos de la alerta y el gran sismo esperado que también hemos recibido muchas preguntas y comentarios al respecto de si este es el gran sismo que esperaba si como pues como sismóloga pues sí ¿no? pues espera uno muchos con diferentes fuentes y diferentes lugares con diferentes características pero el único que ha logrado permear a los medios a diferentes ámbitos es este famoso sismo de la brecha de Guerrero y pareciera que es el único que los sismólogos estamos esperando cuando no es así ¿no? entonces no hemos sabido comunicarnos y me parece que es el mismo problema de la alerta sísmica tampoco se ha podido comunicar realmente tanto su alcance como su capacidad como para qué fue diseñada originalmente cómo opera hoy en día y todos los asegúnes que tiene y se nos ha vendido como sociedad una idea muy muy particular con esos famosos 60 inclusive 90 segundos depende de quién le comenten y cuando trata uno de explicar que no es así para todos los sismos que depende del lugar la gente no oye ¿no? no sabemos usar ese lenguaje como técnicos científicos pero tampoco nos vemos muy apoyados por toda la parte de los medios y de los quienes van a ser nuestros traductores hacia la sociedad ¿no? entonces es un reto muy muy fuerte en cómo llevar todo nuestro conocimiento y lo que estamos aprendiendo día a día a la sociedad a autoridades a tomadores de decisiones a política pública etcétera sin eso vamos a seguir como estamos gracias Jesús Manuel bueno así muy brevemente yo creo que la sociedad los ciudadanos de a pie cumplen con sus metas cumplen con sus responsabilidades como yo creo que no tenemos los ciudadanos culpa de definición la definición del modelo de desarrollo que tenemos ni tampoco tenemos culpa de por ejemplo generar políticas o guerras contra el narcotráfico que generan conflictos donde también hay muchas muertes no tenemos posibilidad de influir en un mejor desarrollo para que se elimine la pobreza etcétera tenemos responsabilidad de elegir a los políticos entonces ahí sí tenemos que tener muy claros y estar muy apuntados para las estructuras científicas del país yo esperaría que hubiera un compromiso esencialmente con la sociedad no tanto entre grupos y que con la sociedad sea el pacto de sangre y la finalidad esencialísima de donde donde deben depositarse los esfuerzos de nuestro trabajo gracias gracias si a mí me parece que los fenómenos son naturales y los desastres construidos y que esta es una maravillosa oportunidad para trabajar en la prevención como una parte de responsabilidad social pero para eso tenemos que saber con qué grupo vamos a trabajar preguntarnos qué es lo que saben qué es lo que necesitan saber y qué es lo que nosotros queremos y con base en eso poder organizar procesos de comunicación en donde podamos empoderar a la gente y que sea capaz de tomar las decisiones de protección para ellos mismos y para sus cercanos entonces yo creo que este es un proceso en el cual todos participamos en el cual todos estamos siendo conscientes de que las personas deben de saber actuar de la forma precisa para protegerse y no solamente ante terremotos sino ante cualquier situación ante deslizamientos ante problemas de inundaciones o incluso a procesos de largo plazo como pueden ser las requías y yo creo que no debemos de olvidar este esfuerzo que se está haciendo y como universitarios creo que podríamos trabajar en un plan de meternos en este proceso de desastres cada una de nuestras trincheras para poder ser como un grupo asesor no solamente para el señor Mancera sino para cualquier otro grupo que se interese porque prácticamente todo el país tiene diferentes problemas ambientales tecnológicos incluso hemos hablado de desastres tecnológicos pero ellos también pueden ser importantes gracias yo igualmente me quedo con el gran sentido de la palabra prevención y si a eso le agregamos otras palabras que se han dicho por acá riesgo vulnerabilidad expresión etcétera yo encerraría todo eso y desde luego es jalar agua hacia mi molino en la parte de comportamiento humano sean los científicos que estudian sean los políticos que deciden sean los privados que construyen seamos los ciudadanos comunes los que habitamos no importa todos estos personajes fundamentalmente participan en este en este asunto de tres maneras uno lo que nosotros llamamos la parte cognoscitiva lo que se sabe a propósito de dos lo que sería la parte afectiva lo que se siente acerca de y tres el comportamiento propiamente dicho el comportamiento abierto lo que en verdad hacemos y en 30 segundos iras Emma no puedo terminar si en esto mis alumnas lo pueden contestar los demás díganme por favor ¿qué creen que hace la gente ante un aviso de fuego fuego? ¿qué hace? ¿ustedes creen que corre? no se asegura de que hay un incendio ya que se aseguró de que si hay un incendio ¿qué hace? bombero no valora si es un incendio que vale la pena pues ya es un incendio como Nicorello después de eso ¿qué hace? va por otra regresa por sus cosas y después de eso intenta el desalojo puede que sea demasiado tarde es la manera común de cómo funcionaría el comportamiento humano si no nos encargamos de que pueda ser de otra manera muchas gracias Sergio por favor si muy bien yo estoy completamente de acuerdo con Javier delegado de que hay que conocer para poder actuar pero es un componente nada más de un fenómeno porque podemos conocerlo y no hacer nada y ahí no podemos con el fenómeno no podemos bajar la intensidad verdaderamente de un sismo no podemos bajar la intensidad de un huracán no lo que sí podemos hacer es conocer qué hacer para reducir la vulnerabilidad que tenemos que es ahí donde se puede mitigar es ahí donde se puede reducir es ahí donde se puede llevar a cabo prevención de otra manera simplemente conocemos en este caso como decía la SEMA finalmente salió de la cueva se hizo público pero no es un atlas de riesgos es muy difícil hablar del atlas de riesgos porque se tiene que calcular la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es múltiple entonces aquí la vulnerabilidad está en nosotros qué conocimiento tenemos es paradójico que el premio Nobel de Economía Thaler sea actualmente introduzco un componente fundamental que es exactamente la cuestión de la percepción tomamos decisiones por percepción y la percepción hay que fundamentarla a través de la transferencia de conocimiento y hay un déficit en efecto de transferencia de conocimiento ahí es el deber el ciudadano que me hacía referencia anteriormente se construye en las escuelas se construye en la educación se construye en su capacidad precisamente de tomar decisiones con conocimiento de causa es el enorme déficit que tenemos de por lo tanto pienso yo que por ejemplo lo que yo veo sintomáticamente sin ser catastrofista una descomposición social de valores de una sociedad como la nuestra deberíamos de revertirlo yo me pregunto por qué quitar un civismo ético etcétera de la currícula por qué no es un derecho la educación pública por qué la hacemos dicotómica entre privada y pública eso verdaderamente es una desigualdad social que no entiendo y estamos construyendo verdaderamente una ciudad dicotómica desigual y ahí está el riesgo gracias bueno también agrego que están quitando la geografía y entonces y esto tiene que ver con el desconocimiento de nuestro territorio y debemos conocerlo para pues porque todas las amenazas tienen una relación directa o indirecta con el espacio y con los factores de vulnerabilidad de los sistemas sociales y ambientales gracias gracias y de nuevo gracias Irasema por la invitación yo lo que lo que diría al final es que todos nosotros por razones muy obvias por esta falta de credibilidad pero sobre todo de confiabilidad de nuestros gobernantes muy bien ganada por cierto este tenemos la tenemos la tendencia a atribuirlo a toda la corrupción si un edificio se cae es por corrupción si algo sucede es por corrupción creo que es una reacción natural automática casi Pablo Viano sin embargo el problema es mucho más complicado el problema que afrontamos no solo desde el punto de vista sísmico sino desde el punto de vista del agua en esta ciudad en particular es tremendamente complicado entonces atribuir todo a la corrupción me parece que es una salida fácil pero que no nos lleva a construir soluciones por ejemplo en 1985 muchos de ustedes recordarán que igual se decía todos los edificios se caían por corrupción todos porque no tenían suficientes varillas porque el cemento no era la resistencia y la realidad y esto es algo tremendamente doloroso de aceptar es que el reglamento de construcción no era adecuado para el comportamiento de los sueldos de la ciudad en México para un ingeniero esto es terriblemente doloroso terriblemente difícil de aceptar pero eso era la realidad no es casualidad ni es capricho que el reglamento se ha mejorado tres veces desde entonces y ahora hay otro que está guardado todavía en mi cajón hemos construido el riesgo como individuos no tenemos la culpa yo creo que tú Auralia no tienes la culpa que el virrey mandó a Enrico Martínez a abrir el tajo y vaciar el lago y cometer este coincidio tú no tienes la culpa y yo creo que Sergio no sé ahí ya dudaría pero como sociedad tenemos la culpa nosotros somos parte de una sociedad y lo que yo quiero rescatar pero lo hago más esa manera de pregunta es ¿cómo logramos como sociedad capitalizar y preservar este espíritu ciudadano que se exhibió de todas las clases sociales durante el terremoto? ¿cómo logramos capitalizarlos? justamente para llegar a lo que todos hablamos a construir una cultura del peligro y del riesgo a construir una sociedad educada a convertirnos en un pueblo resiliente yo no tengo la pregunta pero yo quisiera que todo ese esfuerzo toda esa capacidad de reacción de la sociedad que fue francamente conmovedora para quienes pudimos verla de primera mano se mantenga y no caiga en este ejercicio humano que lo tenemos en el individual y lo tenemos como sociedad de olvidar las penas olvidar los desastres para seguir adelante esto yo creo que es la gran pregunta que todos los que estamos aquí debemos intentar responder muchas gracias a mí me gustaría concluir diciendo que ojalá que podamos utilizar esta situación de desastre en una oportunidad de transformar a la sociedad y transformar esa necesidad de transitar de una política de respuesta a la gestión integral del riesgo de desastre que no quede solamente como un concepto en la normatividad nacional y sobre todo reflexionar que si bien los desastres son muy complejos no son naturales como ya reiteramos es difícil de un día para otro reducir el riesgo de desastre pero lo que sí podemos hacer y con lo que sí nos podemos comprometer es con evitar la creación de nuevos riesgos entonces es una tarea que tenemos todos y con esto cierro el panel de discusión del día de hoy agradezco a todos y cada uno de nuestros expertos por haber hecho un huequito en sus ocupadas agendas y estar el día de hoy con esta reflexión muchísimas gracias a ustedes gracias a los que nos escuchan a través de internet quisiera hacer un último anuncio tenemos algunos ejemplares de un libro que se llama investigaciones forenses de desastres que precisamente trata de dar cuenta de la necesidad de entender las causas de los desastres no es suficiente documentar los desastres sino entender por qué ocurren los desastres entonces si hay algunos interesados en esta publicación con mucho gusto podemos otorgarles un ejemplar muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde gracias gracias